Te voy a mostrar un masaje que te hará tener una piel saludable, masaje especial para rostro cansado. Este masaje es especial para los rostros demacrados y con ojeras. Coloque la punta de los dedos índice y medio en las esquinas exterior de los ojos. Mantenga presionado. Y con el dedo medio masaje el contorno del ojo. Repita 3 veces. Solo si utiliza la yema de los dedos. De modo que las uñas no maltrate la piel en absoluto. Termine el masaje pasando por la linea de la linfa hasta la clavícula. Ejercicio número 2. Con la palma de la mano, cubre la mejilla, masajea la mejilla entera hacia arriba. Deslice de lado hacia dentro. Y con el mismo ángulo, deslice con la otra mano. Repite el movimiento 3 veces. Por favor termine el movimiento una mano por el mentón y la otra pasando por el cuello hasta la clavícula. Repite el masaje en su totalidad. Haciendo presión lentamente, con la palma de la mano en la mejilla, hágalo suavemente. Repita el movimiento en el otro lado, empujando la mejilla suavemente, masajeando el músculo de la zona. Deslice lentamente y sienta como se relaja al mismo tiempo. Los dedos bien superpuestos, empujando hacia arriba. La punta de los dedos se une, cruzándose, deslizándose lentamente hacia abajo y se separan, una en dirección hacia la barbilla, la otra pasando por el cuello hasta la clavícula. Estamos trabajando una zona que ha permanecido inactiva por mucho tiempo. Siendo cómplice del paso de los años. Fíjate en como lo hace la modelo. El siguiente ejercicio, cubre las mejillas con las palmas de ambas manos, ejerce una presión, deslice firmemente en una dirección lateral hasta la sien. A medida que vaya deslizando, el dedo meñique se irá separando. Baja por la línea de la linfa hasta llegar a la clavícula. Fíjate como lo está haciendo la modelo y repite. Deja que todo fluya en la linfa. Ahora tendrás otro semblante. Fíjate como lo está haciendo. Fíjate como lo está haciendo.